Que lindo, que lindo es este, que es tu, esta grabando, es lo que quería que es mostrante. Mátame, la matame. Mátame, la matame. Mátame. 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 Sí. Sí. Aplausos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? ¿Un millón de dólares? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿No me gustó? Esta es para mí, es una brindada. Vamos a estar al lado de ahí, no estamos ahí. Vamos para otra parte. Vamos a estar al lado de ahí. 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 Me van a meter más tarde. ¿Qué o qué? Me van a parir. Me van a meter más tarde. 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 Me van a meter más tarde.